a nivel internacional que hacemos en el club. Para nosotros es de mucha importancia realizar este tipo de eventos, ya que generan valores para la familia y buscamos que se pueda generar una nueva iniciativa que los niños puedan conocer, que aparte de la clínica existe algo más que es el tenis profesional, como un nuevo atractivo y que puede ser una carrera para ellos. Nosotros buscamos que las jugadoras tengan una interacción con ellas, con los niños, con los socios, y que sea un nuevo espectáculo para la gente del club y que pueda tener mucho valor para dentro de la sociedad. Nuevamente, tenemos en nuestra casa un torneo internacional, en este caso es femenino. Nos complace decir que vamos a tener de las mejores mexicanas tenistas este año y buscamos que este torneo sea uno más exitoso que hemos tenido, siempre bajo la coordinación de gente tan prestigiada dentro de nuestro club como el arquitecto Benítez, que nos ha mostrado mucho cómo se tiene que elaborar y sobre todo tener un profesional como Raúl, que es fantástico para la logística de estos torneos. Por lo que agradecemos mucho su presencia el día de hoy, agradecemos a todos los patrocinadores, Nestlé, Reunite, al igual que Pisando Fuerte, que está aquí, nos acompañan el día de hoy. Son gente que ha apoyado nuestra iniciativa y ha buscado que esto sea una nueva acción dentro del club y una nueva iniciativa que esperamos se repita año con año. Muchas gracias por mi bienvenida. Ahorita estamos abiertos a cualquier tipo de pregunta que tengan, dudas sobre el torneo, por favor. Nos comentaste, perdón, que es el cuarto torneo, la más femenina, sexto, en general, de los dos. Sí, correcto. Es muy importante mencionar que Zaya Vedra con el arquitecto Bruno Benítez, con el papá de Luis, con una serie de personajes del tenis y del club han hecho posible que este evento se mantenga hoy día. También para el tenis mexicano estamos dándole la bienvenida al ingeniero Luis Miranda, dicho, que pues como ustedes ven es muy joven y pues ha tomado las riendas del club junto con un grupo de expertos. Hace un rato lo platicamos que es muy difícil siempre en todas las organizaciones dar reentrada a los jóvenes y mantener ese pie veterano que hace que se puedan mantener las cosas de buen nivel. Hoy están mostrando un evento de primer nivel y cabe mencionar que hay pocos eventos en el año que se han mantenido en esa plataforma y Zaya Vedra hoy con Nestlé, con una empresa de ese tamaño que se ha fijado en el tenis y que también le gusta participar aquí en Zaya Vedra y sobre todo dar un buen producto a la niñez y a todo el pueblo de México en general pero sobre todo que se atrevan a seguir apoyando al tenis mexicano. Hoy es una bolsa de 10 mil dólares femenino con buenos patrocinadores también y también se encuentra con nosotros también Lunite que es una marca de vino moderado para las damas y que también se está fijando, es un vino italiano que se está fijando en el tenis mexicano pisando fuerte es nuestro patrocinador también de la Asociación Mexicana de Tenis y hoy también del torneo siempre nos acompaña, gracias se encuentra con nosotros y pues no me resta más que en este caso también comentarles que Raúl Hernández ha hecho un excelente trabajo aquí en Zaya Vedra se ha tratado de mantener un buen grupo de jugadores pero sobre todo el que apuesten por hacer un evento profesional los profesionales hay muy pocos en la república que se mantienen haciendo eso tratando de promover el tenis profesional y él pues se ha mantenido en eso muchas gracias muchas gracias Raúl y pues dentro de los datos generales del evento por ahí ya estamos mencionando que viene Marcela Zacarías y Victoria Rodríguez que son nuestras máximas exponentes del tenis nacional que también por ahí fueron ya medallistas de Juegos Panamericanos un excelente Juegos Panamericanos de Vicky Rodríguez y de Marcela Vicky finalista de Juegos Panamericanos por ahí le ganó la actual campeona olímpica en Juegos Panamericanos vamos a tener un excelente nivel de jugadoras vamos a hacer algunos eventos durante la semana vamos a hacer un coctel de bienvenida para las niñas vamos a invitar a las damas a todas las mujeres del club y están invitados todos ustedes una serie de actividades sobre todo dirigidas hacia las jóvenes hacia las damas del club durante la semana para que estén viniendo al torneo y tratar de que esto promueva el desarrollo de las niñas y del club en general porque